Hemos visto que se ha publicado un libro sobre el señor Andrés Calamaro, Brutal Honestidad, escrito por el periodista Diego Londoño, a quien tenemos en comunicación telefónica para charlar sobre este libro de la vida de Andrés. Diego, acá Diego también, Tocayo, te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Diego, querido, un abrazo, Tocayo, espero que estés muy bien. Los saludos desde Medellín, Colombia, día soleado y medallo, y bueno, feliz de conectar con ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por este tiempo. Bueno, vos nos acabas de decir que estás en Medellín, en Colombia. Ha salido un libro dedicado a Andrés Calamaro, se llama Brutal Honestidad. Queremos saber un poco de qué se trata el libro este, si abordás la vida de Andrés, si vas por la parte discográfica, si vas por todo, digo, porque es una vida demasiado extensa en relación a las vivencias de Calamaro, ¿no? Debe ser muy difícil escribir un libro sobre él. Por supuesto, Diego. Bueno, te cuento que yo soy un fanático compulsivo, un salmonalista paranoico, que decidió en algún momento, bueno, yo tengo, en mi palmarés tengo otros libros, y en alguna oportunidad fui a presentar un libro a la Feria del Libro de Buenos Aires, un libro sobre un cumbiero colombiano muy famoso, que justamente, pues, ayudó a construir como el sonido de este territorio, y que también llegó a Argentina, y, pues, estando allá, ya le había entrevistado a Andrés en algún momento, y me da por escribirle, y le digo, Andrés, querido amigo, estoy acá, en Buenos Aires, exclusivamente para entrevistarte y para hablar con tu familia y tus amigos para hacer un libro sobre ti, y, pues, la sorpresa fue mayor cuando él me dijo, Diego, querido, bienvenido a mi vida, lo que necesites, y me soltó todas las llaves de su mundo. Todas las llaves de su mundo son sus amigos más cercanos, los músicos que han compartido escenario con él, por supuesto su familia, y, bueno, así se empezó a construir este libro. Como tú dices, es una vida muy extensa, con muchos éxitos, con un recuento discográfico bastante amplio, y yo me centro, básicamente, es en la vida y en la humanidad. Haz de cuenta que le quito los lentes a Andrés Calamaro y le bajo el afro, y lo bajo el escenario de las luces para contar sus historias más íntimas. Entonces, de esa manera, con sus amigos y con su familia, puedo encontrar el ADN de su humanidad. Entonces, ahí se cuentan las historias de su familia, cuando Javier, Andrés eran muy pequeñitos, cómo llegó la música a la familia Calamaro-Macel, cómo empezaron las primeras clases de piano de Andrés al lado de la maestra Violeta de Ginza, cómo se empezó a fraguar un poco esa figura del salmón, ¿cierto? Cómo escribió sus canciones más representativas y cuál es la historia que hay detrás de ellas. Y también está la historia detrás de sus mejores amigos en compañía de él. Hay un ingrediente especial, y es que eso es un libro escrito en primera persona, lo escribo yo, y bueno, justamente en esa escritura me pasan muchas cosas en Buenos Aires. Y eso es lo que cuento, es como una crónica novela que le sucede a un fanático persiguiendo las historias de su oído. Diego, recién comentabas que él te dio la llave de su vida, digo, como para poder acercarte a su gente, a sus amigos, a su familia, a la gente que realmente lo conoce. Justamente esto que vos hablabas, ¿no? Detrás de los lentes. Porque por ahí uno, yo también soy un calamarista, digo, lo sigo, lo amo, me parece el artista más grande de la República Argentina, y si me apuras un poquito te diría de Latinoamérica. Pero digo, lo sigo y lo veo desde el escenario. Vos tuviste la posibilidad de ver el calamar que está abajo del escenario, junto con sus amigos, su familia. ¿Cómo fue la recepción justamente de esa gente? Digo, él te dio la llave, te dijo, sí, vamos para adelante. Pero cuando te pusiste en contacto con su familia, con sus amigos, ¿cómo notaste vos y qué recepción tuviste vos de parte de ellos? Mira, eso fue súper bonito porque yo desde antes, dos días antes, le escribía, por ejemplo, a Marcelo, el Cuino Scornic, y le decía, Cuino, estoy referenciado por Andrés Calamaro, tu amigo, y me decía, sí, vos sos el paisa, listo, venite que te espero. O le decía a Jorge La Rosa o a Javier Calamaro, que fue muy bonito porque Calamaro, pero Javier me dijo, ¿dónde estás tú? Para que no te muevas, porque me imagino que estás como turista y es difícil. Él vivía en otro lado, a las afueras de Buenos Aires. Claro. Y entonces Javier me buscó a mí, eso me pareció un acto muy bonito. Y pues cuando yo llegaba a esos lugares, por lo general me reunía y yo le enviaba una fotografía a Andrés, por ejemplo. Le enviaba una fotografía, como Andrés, ya estoy acá. Y él me decía, sí, ya sé, ya te vi. Cosa que me asustaba aún más. ¿Dónde está? Claro. Sí. Hay una cámara escondida. Pero ve, he encontrado una cosa muy bonita. Esto lo digo con respeto y creo que Andrés lo sabe. Ver a Andrés en vivo, en escenario, a veces es complejo, porque para mí él es un poco, es como más estrella, un poco más arrogante. ¿Qué encontré en esa humanidad de Andrés Calamaro? Que con sus amigos es otro personaje. Que con sus amigos, pues, él les da todo y su corazón está abierto. Y ahora puedo decir que me he convertido en un buen amigo de Andrés, que nos acompañamos en el día a día, enviándonos fotos de lo que cocinamos. Y él me cuenta cómo van las cosas en las giras. Es un buen tipo y tiene, pues, muchas facetas. Por eso se llama Las vidas de Andrés Calamaro. Entonces, eso me parece muy bonito porque, claro, se devela un poco la imagen que hay más allá del artista, de los acordes, de los aplausos, sin nacionalidad, de la fama, las fotografías. Y encontramos que Andrés es un tipo, por ejemplo, muy solo. Es un tipo que vive muy solo y que cuida mucho a sus amigos. Creo que es clave esto que vos decís, ¿no? De los amigos de Andrés y de la gente que lo rodea y demás. Y como vos mencionabas que arriba del escenario uno lo ve en un show y que tal vez le baja como esa imagen de un músico medio arrogante y demás, pero que abajo del escenario es completamente distinto. ¿Vos creés que tal vez eso es un personaje que él se inventa o que él tiene para estar arriba del escenario? Porque, digo, me parece que tampoco es casual que un artista perdure tantos años, que atraviese varias generaciones, que siga estando, que cada vez que tocan a un lado se agotan las entradas. Digo, no es un artista que tal vez tuvo un momento cumbre y después se empezó a caer, sino que todo el tiempo Calamaro está en la cumbre. Sin duda alguna. Yo sí siento que es un personaje y creo que no solamente lo tiene Andrés, sino que lo tienen muchos, porque la industria es una industria muy áspera. Es una industria muy compleja y el que a veces dentro de la industria y dentro de lo artístico sea blando de corazón, se lo traga la misma industria. Entonces creo que sí, hay cierto personaje y creo que muchos tienen muchos personajes. Una cosa es con los amigos, otra cosa es en la vida familiar, íntima, otra cosa es en soledad. Pero bueno, ellos tienen que tener personajes porque la vida de ellos es compleja. Solo piensa en alguien que, por ejemplo, un artista, Andrés, para ir a cine, pues es imposible. Es muy difícil ir a cine con Andrés Calamaro, ir a un restaurante. Entonces ellos tienen que tener una vida ya hecha para poder vivir esas múltiples facetas que de pronto les den más tranquilidad para vivir la vida de manera tranquila. Diego, para vos, ¿cuál es la clave o si encontraste, digo, en estas charlas, en estos encuentros que tuviste, incluso hablando con Andrés, para que atraviese, digo, generaciones, países, porque es el mismo éxito en Argentina que uno por ahí lo tiene un poco más fresco o lo tiene más referenciado por su carrera, digo, acá como solista, pero también los abuelos de la nada, digo, como en sus inicios y demás, pero también en España con los Rodríguez, en América Latina haciendo Andrés Calamaro, digo, ¿por dónde puede pasar, no sé si es la magia, si es que las canciones son perfectas? Digo, ¿cuál crees vos que es el gancho ese que tiene Calamaro para que en todos lados triunfe y en todos lados lo quieran? Bueno, son varios aspectos, esta es una gran pregunta, son varios aspectos. La primera, él hace canciones que la gente quiere cantar porque lo representa, entonces cuando uno consigue y encuentra una canción que habla de uno mismo, así no sea uno el que está cantando, pues esa canción va a ser eterna y le va a recordar episodios particulares de la vida, eso por un lado. Por el otro lado, Andrés es un gran compositor. Por el otro lado, yo no sé si ustedes han notado esto y el fenómeno de Andrés es importante, es porque él le ha llevado a las nuevas generaciones el tango y el bolero. Mucha gente en Chile, en Colombia, en España, bueno, en otros territorios diferentes, Argentina conoció el tango por Andrés Calamaro y eso ya es un referente muy importante porque eternizó canciones de Gardel o el polaco Goyeneche o de muchos otros, o de Pugliese y eso pues lo que hace es que le abre un espectro. Lo mismo pasa con el bolero. No es gratuito que tenga un disco llamado El Cantante donde haga una versión de salsa del cantante a su manera. No es gratuito que tenga el Tinta Roja donde hace versiones de tango para poder eternizar un poco lo que sucedía en esa época. Entonces yo creo que ese relevo generacional lo va a mantener vivo. Y otra cosa, una canción como Mil Horas es una canción que dejó de ser de su propiedad, que ahora lo hace la Sonora Dinamita, los hermanos Rosario, nadie sabe que es de Andrés Calamaro. Entonces eso es incluso un mérito pues para la posteridad en el documental, en el videos que le hicieron a él, pues él mismo dice que la gente no me va a recordar por el Honestidad Brutal o por el Salmón. Me van a recordar es porque los hermanos Rosario o la Sonora Dinamita o los Ángeles Azules hicieron mis canciones. Sí, después también pensaba en este repaso que vos decías de otros artistas cantando canciones de él y demás, en Calamaro, querido, estos álbums que salieron, homenajes a él, y cómo el cariño del público está claro que lo tiene porque se ve en los shows, digo, hace poco estuvo tocando acá en Buenos Aires, después ya empezó una gira por España, Estados Unidos y demás, seguramente por Latinoamérica también y demás, pero digo, el respeto y el cariño y la admiración de sus pares, de otros músicos que lo ven como un semidiós a él. Exactamente, y bueno, y se ha consagrado en la industria como eso. Ahora es un tipo maduro, mayor, que hace unas canciones diferentes, que se le siente una voz más cantada, pero más elegante, y por supuesto está envejeciendo de una manera maravillosa. Diego, aquellos que quieran conseguir el libro, te pueden contactar a vos por redes sociales, pueden buscarlo por dónde, digo, cómo se pueden hacer. Bueno, pues mis redes sociales son arrobaelfanfatal, en Instagram, en Twitter, en todo lado, arrobaelfanfatal. Tengo una página web que es www.diegolondono.com y, muy importante, en Argentina la pueden encontrar a través de Busca Libre Argentina. Ahí encuentran el libro y les llega a su casa. De verdad está muy bonito, fueron varios años de perseguir a Andrés y de construir este perfil amoroso y cariñoso. Así que, bueno, ahí los espero y será un honor, por supuesto, que se acerquen a esta historia contada con cariños de Colombia. Bueno, Diego, la próxima vez que andes por acá, por Argentina, nos contactamos y te venís acá a la radio y charlamos sobre Andrés. Te agradezco muchísimo, muchísimo este ratito. Te agradezco por el libro como fan de Andrés. Así que, nada, un fuerte abrazo, que tengas una hermosa jornada. Querido Diego, un abrazo gigante. Quedamos conectados, se les quiere mucho. Acá los saludó a un argentino más. Muchísimas gracias, Diego. Fuerte abrazo. Charlábamos con Diego Londoño, autor del libro Brutal Honestidad, que habla, bueno, sobre las múltiples vidas de Andrés Calamaro.